Muchas personas están siendo baneadas hasta ahora Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y son varios los usuarios que por usar WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, GB WhatsApp, entre otros suelen ser baneadas sin embargo, como sabes, estos WhatsApp a ser modificados y contar con funciones exclusivas como descargar las fotos de tus amigos descargar los estados, ver las fotos que desaparecen más de una vez mandar mensajes bombas, etc. puede ser peligroso es por ello que hoy te mencionaré algunos pasos realmente para evitar ser baneado por WhatsApp Plus o esperar que se actualice lo primero que tienes que conocer es que por nada del mundo de momento no uses las funciones exclusivas que tiene WhatsApp Plus es decir, si tienes la opción para descargar los estados de tus amigos o has activado un patrón para no recibir llamadas lo mejor será restablecer toda la configuración y que sea lo más parecido a WhatsApp normal también no envíes cadenas o mensajes bomba ya que esto lo que hace es que WhatsApp active los servicios de alerta y detecten rápidamente que estás enviando spam por lo que es mejor evitarlo otro detalle a diferencia de WhatsApp es el reenvío de mensajes si eres una persona que manda mensajes a cada rato a un grupo de personas específicamente el mismo es mejor evitarlo ya que también los servicios de WhatsApp se ponen en alerta y pueden banear tu cuenta de WhatsApp Plus en un instante tampoco por nada del mundo vayas a descargar las historias o las fotos de tu perfil de tus amigos pues esta función de manera exclusiva también puede generar que WhatsApp Plus termine siendo cerrado por ser bastante ilegal e invadir la privacidad por eso y por nada del mundo es que si vas a descargar WhatsApp Plus y modificarlo a tu estilo este sea muy similar a WhatsApp normal para que así no tengan ningún problema de baneos o cierres temporales en la APK ¿Qué debo hacer? Lo mejor será realizar una copia de seguridad de WhatsApp Plus y volver a instalar WhatsApp normal por un tiempo prudencial por ejemplo dos semanas o dos meses hasta que salga una nueva actualización por parte de WhatsApp Plus si no sabes cómo hacer una copia de seguridad de tus conversaciones te dejo el tutorial en la parte baja específicamente en los comentarios fijados para que puedas ejecutarlo con calma si te gustó este video dale manito arriba si no te gustó o tienes algún comentario no dudes en dejarlo en la parte de abajo y suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!